Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Universidad de ICESI. Yo soy Catalina Villa, directora de la nueva maestría en creación literaria y narrativas digitales, un programa 100% virtual que estaremos ofreciendo a partir del año entrante, del 2024. Y bueno, es un gusto que nos acompañen hoy en nuestro último webinar del año, Relatos Digitales para un Mundo Conectado, que tiene que ver mucho con estos dos programas que estamos creando, el de la maestría, así como el de la especialización en narrativas digitales. Y para eso, pues, hemos querido invitar a una persona que tiene una trayectoria muy importante en todo el tema de las narrativas digitales, que es Catalina Orguín Maramillo. Catalina, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Catalina, por la invitación y a todos los que nos acompañan hoy, en este martes 5 de diciembre. En este martes, así hago. Catalina proviene del Mundo de las Letras. Ella, tras realizar un pregrado y una maestría de literatura inglesa en McGill, Canadá, trabajó durante cinco años en la Biblioteca Nacional de Colombia como editora de la Biblioteca Digital. Desde el 2014, se desempeña como director editorial, socia fundadora de Máquina Editorial, una empresa especializada en la producción y distribución de publicaciones digitales. Y allí, su producto más emblemático ha sido o es Makemake, que lo pueden encontrar en www.makemake.com.com. Esta es una plataforma de distribución de libros digitales para niños y jóvenes que representa a más de 75 editoriales de América Latina y pone libros al servicio de colegios, bibliotecas, en muchos países, en Colombia obviamente, también en Estados Unidos, en Perú y en México. Máquina ha recibido varias distinciones, como el premio CREA Digital 2015 y 2017, el Digital Humanities Awards en el 2018, Capital Semilla de Impulso en el 2019 y en dos ocasiones ha merecido los estímulos de cofinanciación para la productividad SENA y NOVA en dos años, en el 2020 y en el 2022. Catalina también es profesora e investigadora de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Pueblo. Como ven, su trayectoria es muy importante en el tema que hoy nos convoca, que son las narrativas digitales, así que la hemos invitado para que nos comparta un poco de su experiencia en este webinar Relatos Digitales para un Mundo Conectado. Entonces, Catalina, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Catalina. Las Catalinas acá. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Y bueno, pues voy a, pues agradeciendo acá la invitación de Catalina y más o menos como entendiendo hacia dónde se dirige la maestría de ustedes o sus intereses. Lo que yo le plantee a manera de presentación a Catalina era un poco como, bueno, el título es Relatos Digitales para un Mundo Conectado. Lo que pensé que podía compartirles, y para no extenderme un montón, y sobre todo si tienen preguntas, por favor, para eso estamos. La idea es tener un espacio de preguntas al final, las que sean, así no tengan nada que ver con esta presentación, también se pueden hacer preguntas, así sean diferentes. Pero un poco la idea es contarles cómo, como de dónde ha venido, cómo fue evolucionando el proyecto digital mío, digamos. A lo mejor eso les puede dar pistas y de alguna manera, cómo es el ciclo de vida de una historia digital, ¿cierto? Y la importancia, sobre todo, que creo que ha sido fundamental en el trabajo mío y que hacemos hoy en día en la oficina, pues la importancia, digamos, de la circulación y la distribución, ¿cierto? Está muy chévere hacer relatos digitales, pero es importante que circulen, que se distribuyan, que tengan cierta sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Para que se puedan leer. Entonces es un poco como el arco narrativo, ¿vale? Entonces voy a compartirles pantalla, porque de un PowerPoint no muy lindo. Yo sé hacer cosas digitales, pero PowerPoints no sé hacer. Entonces me disculparán el PowerPoint tan feo, pero creo que sirve para los propósitos. Ahí voy. Listo. Entonces, ahí va. Entonces, como les decía, relatos digitales para un mundo conectado. Y bueno, y ya Catarina les contó a lo que me dedico. Y este más o menos es como el resumen de la línea de tiempo de lo que yo he venido haciendo como en el tema digital, ¿cierto? Entre el 2008 y el 2013 trabajé en la Biblioteca Nacional de Colombia, que como ven es un edificio así muy grande y viejo y lindo, y sobre todo cuando yo entré a ese lugar, sobre todo era muy, pero muy análogo. Y bueno, siento todo lo que ocurrió allí, ahorita voy a entrar en ese detalle, como esa transformación de algunas de las prácticas de la biblioteca y la creación de la biblioteca digital, pues fue una escuela importante. Yo creo que también como un, como que se presta para algunas reflexiones que quisiera compartirles. En el 2014 arranca ya como la empresa mía, que hoy en día se llama Máquina, antes tenía otro nombre. Y la empresa sigue, no es que se haya acabado en el 2019 ni mucho menos, pero preparando la presentación pensé que quería como marcar una diferencia entre el trabajo de Máquina Editorial y todos los proyectos que hemos hecho, digamos, de creación de publicaciones interactivas, complejas, digitales para diferentes clientes. Y luego Makemake, que es nuestra biblioteca digital, que nace más o menos en el 2016, sigue viva, técnicamente Makemake pertenece a Máquina, no importa, la misma empresa, es como otra marca. Pero Makemake, que es como una plataforma de distribución que ya ha cogido como mucho cuerpo, casi que se convirtió en el 100% del trabajo que hacemos. Y pues tiene todo que ver con esta reflexión de la distribución, ¿no? Y en la importancia de hacer publicaciones, así como cuando uno hace un libro de papel, pensando, pues teniendo conciencia de una audiencia, de unos canales de distribución, de quién lee, lo que hacemos, por qué, dónde, a qué hora, etc. Entonces, ese es un poco como el marco temporal de lo que estamos viendo. Como ven, soy muy vieja porque llevo harto tiempo haciendo esto. Y lo otro es que yo no estudié programación, sino literatura, de manera que quienes hoy nos acompañen y no tengan perfiles de ingenieros, no se preocupen, hay muchas cosas por hacer sin que uno necesariamente sea ingeniero de sistemas. Bueno, en su momento en la Biblioteca Nacional, estamos hablando del año entre el 2008 y 2013, que fue el periodo que yo estuve allá, nos pasaron como dos cosas en simultánea. Una, voy a alternar entre ambas slides. Una fue que se celebró el centenario, el bicentenario de la independencia de Colombia y para tal fin el Ministerio de Educación le pidió a la Biblioteca Nacional que digitalizara algunas de sus colecciones virtuales, de sus colecciones, perdón, patrimoniales que contaban, que eran como fuente primaria de esa historia de la independencia. Después de una larga cadena de sucesos, termino yo metida en ese proyecto y la propuesta o la contrapropuesta que nosotros le hacemos al Ministerio de Educación es vale, vamos a digitalizar libros del siglo XVIII y XIX y prensa y bandos y grabados, pero los vamos a contextualizar, porque estas fuentes las van a consultar alumnos de colegios, profes, quizás primer año de universidad. Esto no puede ser un proyecto de digitalización masiva, sino debe ser un proyecto que acompañe digitalización de fuente primaria con un acompañamiento especializado, con curadurías hechas por especialistas, con exposiciones virtuales, con reseñas de los materiales. Nada hacemos digitalizando muchos, muchos documentos del siglo XVII, XVIII y hasta el XIX, si nadie sabe eso qué es. Y para hacerle contexto a esos documentos, pues era importante hacer unas exposiciones virtuales. Eso que les cuento, ese fue el germen de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional, que aún hoy existe, que aún hoy digitaliza muchísimos documentos del patrimonio, y continuó, y desde ese comienzo, si bien la Biblioteca Nacional ha tenido ese ímpetu, digamos, digitalizador, que es muy importante, no ha perdido, digamos, ni la conexión con las comunidades académicas, ni, digamos, esa inquietud por conectar con audiencias específicas. Y yo creo que eso es fundamental, y fue muy importante entenderlo en su momento, y sigue dándole forma a lo que hoy es la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional. Una cosa interesante, y por eso saqué a colación estos pantallazos, es que esas exposiciones virtuales que hicimos en literatura, en arte, en vida cotidiana, en la historia de la prensa, que fue un proyecto web, como lo ven acá a la izquierda, se manifestó en un proyecto web, nació digital, nunca ha tenido una manifestación impresa, esta información, todo se contrató, digamos, todo se hizo con historiadores, y nació digital, y vive digital, y nunca ha sido, nunca ha existido papel. Existía en el 2011, bueno, en la época que se hizo, en el 2010, en digital, en una portal web, y hoy en día existe, en otro portal, digamos, en una versión nueva del portal de la Biblioteca Nacional. Esto es muy importante en la medida en que estamos hablando de un contenido que se hizo hace más de 12 años, y que sigue existiendo, y sigue siendo legible por humanos, sin un mayor costo de almacenamiento, o sea, el costo es, pues, mantener el portal de la Biblioteca Nacional vivo, y haberse tomado el trabajo de transferir la información de esas exposiciones virtuales al nuevo portal, y seguirlo poniendo a disposición del público. Pero digamos que en términos de su conservación y divulgación digital, es una cosa que lleva, digamos, 12 años existiendo tal cual, y eso es importante en estas cosas digitales. A su vez, en paralelo, la fundación de Bill Gates hizo una donación muy grande, dotación tecnológica y conectividad a las bibliotecas de Colombia, que eran, en esa época, 1400. Había, obviamente, tabletas y computadores y muchas cosas, y en su momento dijimos, pues, iba a haber tabletas, y esto va a las bibliotecas públicas, cuya audiencia son pelados, usualmente en edad escolar, pues, necesitamos tener cosas un poco más digeribles por jóvenes para las tabletas, y necesitamos, pues, que sean cosas colombianas, y dado que nuestro negocio como Biblioteca Nacional era trabajar el patrimonio, hicimos lo que fueron los primeros libros interactivos de la Biblioteca Nacional de Colombia. Hicimos una versión, digamos, enriquecida de la vorágine de José Eustacio Rivera, con el texto completo de la novela, que se integró con una cantidad de material fotográfico e investigativo. Hicimos una antología de cómic colombiano con todos esos autores. En esa época, imagínense, Power Paola, cuando no era tan famosa, Trucha Frita de Medellín, Mariana Gil, Johnny B, Andresinho, y hicimos una versión interactiva, como animada, de unas fábulas de Pomo. Esos fueron nuestros primeros tres libros. Uno para niños, uno para jóvenes, uno para adultos. Para tabletas, experimentando lo que era ese, digamos, formato, digamos, más nativo para tabletas. Y acompañado a este desarrollo, en su momento hicimos una cantidad de talleres, digamos, de formación de editores y de artistas, y el que quisiera asistir, contándoles cómo era que habíamos hecho eso. Cómo se había diseñado, cómo se había programado, todo lo que habíamos aprendido, devolviéndolo, digamos, como a la comunidad. Hoy en día, estos libros interactivos ya no existen. La sostenibilidad de una publicación tipo app es muy complicada. Triste, pero es cierto. Aquí al lado se ve un ícono también de la BNC. Está este de e-books, Biblioteca Nacional, y este que no está, era otro app. Ese fue el puro primer app que hicimos un año antes, en asocio con una empresa norteamericana, de la colección San Pedro Ortega, con un conjunto de libros como de principios del siglo XX, y ese app ya no existe. Darle sostenibilidad a las apps es súper difícil. Pasar por las tiendas de Apple es súper difícil. Es un lenguaje de programación que es complicado. En ese momento programamos en un software privado de Adobe. Darle continuidad a ese software era muy costoso. En fin, o sea, hicimos lo que pudimos en ese momento, pero mientras que todo esto hoy en día no existe, todo esto que hicimos en la web, sí. Entonces la primera cosa que yo aprendí muy tempranamente en ese trabajo fue las cosas que uno haga es importante que sean sostenibles en el tiempo y buscar tecnologías sobre las que uno tenga el mayor control posible, ¿cierto? Y el control es desde un punto de vista de conocimiento o económico o de saber más o menos hacia dónde va esa tecnología. Y la web, el lenguaje web, tiene la ventaja de que es un lenguaje abierto y más o menos se sabe hacia dónde va, más o menos. Es menos complicado que con Apple y que con Android, que todo es muy críptico. En la web uno puede subir y publicar lo que se le dé la gana sin tenerle permiso a nadie. En el App Store de Apple hay que cumplir una lista gigante de condiciones y reglas y requisitos. Todo el tiempo ellos están actualizando su App Store y su sistema operativo y si uno no actualiza la velocidad que ellos lo hacen, sacan tus apps del sistema. O si no actualizas tu aparatico, que a algunos ya les habrá pasado, pues ya no pueden leer WhatsApp porque WhatsApp ya no se da la pela de sacar una versión para sistemas viejos. Entonces, eso tiene una velocidad y una sostenibilidad que es importante de tener en cuenta y de considerar. Y de hecho, uno de los, digamos, dramas de todas estas obras digitales, digamos, primerizas, Jaime Alejandro Rodríguez, profe de la Javeriana colombiano, que ha hecho también harto, digamos, trabajo como de novelas interactivas extrañas. Pues hizo cosas que ya no se pueden consultar porque están en formatos que son inconsultables, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de perdurabilidad en el tiempo que no es menor. Salí de dos de la Biblioteca Nacional. En Máquina empezamos a dedicarnos. Entonces, yo hago esta empresa, digo, ah, pues voy a hacer eso que hacía en la Biblioteca Nacional, pero ahora por fuera. Y bueno, el otro año cumplimos 10 años en esa aventura. Y básicamente hicimos proyectos para clientes. Este caso, por ejemplo, de este manuscrito del siglo XIX que hicimos para la Luis Ángel Arango de Gutiérrez de Alba, de José María Gutiérrez de Alba. Si está disponible en la Luis Ángel Arango, lo pueden consultar. Ahora les paso el link. Que fue súper. Fue un trabajo muy chévere. Con este fue que nos ganamos el premio de Digital Humanities Award. Y fue, digamos, como darle una forma digital a un manuscrito que tenía más o menos unas ocho tomos. Y eran como los diarios del viaje de este señor por todo Colombia. Y unas láminas que él dibujó. Ah, mire, 10 tomos, dice ahí. El documento completo tenía 900 cuartillas, o sea, 900 páginas, 460 láminas con sus descripciones. Y, de nuevo, la consideración de la audiencia era importante que fuera un texto, digamos, una edición muy pulida. Si un académico lo consultaba, esto es el Banco de la República de Colombia, tenían que hacer algo serio. Pero no podíamos excluir a estudiantes, amateurs, digamos, personas no especializadas que quisieran conocer, digamos, del tema. Sobre todo porque el asunto de viajeros extranjeros en Colombia es como un tema con cierta popularidad. Queríamos atar el texto y las imágenes al territorio porque eso había ocurrido en Colombia. Entonces, la georreferenciación, digamos, se volvió una herramienta importante y que tiene sentido, más allá de ser un gadget, en el sentido en que ese viaje había ocurrido en un territorio y queríamos que la gente pudiera, en cualquier lugar de Colombia, verse representada en ese manuscrito porque este señor había recorrido todo el país. Y si uno ponía el Butumayo, pues saber qué partes del texto, qué láminas eran del Butumayo y cuáles eran de Boyacá y cuáles eran del Casanare y cuáles en, qué sé yo, Bogotá. Entonces, de alguna manera, todo el trabajo de... Perdóname, creo que estás compartiendo la... Eso, ya. ¿Ya? Ok, no he tocado nada. Estoy aquí. No me he ido mucho. Ahí está bien. Ya. Entonces, digamos que había... Como ese deseo de mapear un texto, unas láminas y de alguna manera como desgranarlo de a poquitos. Ese fue un proyecto de nuevo web. Yo, después de esas experiencias con las apps, dejé de hacer... Hicimos muchas apps al comienzo de máquina y si se meten a nuestra página y en el portafolio, ahí hay como varios ejemplos. Pero empezamos a huir de las apps y a trabajar web y a especializarnos en el lenguaje web porque nos daba más libertad, porque tiene más sostenibilidad. Este proyecto se entregó en el 2016 o 17 y sigue vivito y coleando cero mantenimiento. Entonces, eso es como importante. También nos presentamos a muchas convocatorias de las cuales nos ganamos muchísimas. Entre esas, el CREA Digital, que creo que sigue funcionando y es un premio bacano. Y ahí, digamos que pudimos darnos el lujo ya no de hacer un proyecto para un cliente, sino hacer el nuestro propio. Y aquí lo que estuvimos, digamos, jugando o experimentando fue hacer una historia para niños que fuera nacida digital, no adaptando a algo que ya existía impreso. Y con esta artista polaca ya habíamos hecho otras cosas y la idea era usar el stop motion, que es una técnica de animación digamos que pone en movimiento objetos estáticos a partir de fotografías y contar una historia sobre este niño que es como un pseudocientífico y todo se hizo usando stop motion. El stop motion, aparte que es una técnica divina, era perfecta para la manera como se hace un libro interactivo porque un libro interactivo es una combinación de tres elementos de imagen fija, de secuencia de imágenes y de animaciones por video. Esos tres ingredientes. Y el stop motion pues tenía esas tres cosas de forma muy natural. y encima de eso digamos rompía como con esa estética tan digital y al revés digamos que nos ponía más cerca de una estética casi que más retro. Pero en un libro digamos que era como poner en tensión una estética retro con una forma de edición un poco más novedosa, digamos. Entonces, en Máquina durante muchos años, o sea, del 2014 al 2019, hicimos muchos proyectos para clientes, a la par, hacíamos cosas nuestras, hicimos ese de Celestino Patente, hicimos un cómic interactivo que se llamó Muerta en el Bosque, hicimos otro con el stop motion que se llamaba Bola de Pelos, hicimos muchas cosas que eran nuestras, pero con fondos de concursos para, digamos, aguantar el costo de producción y hacíamos proyectos de clientes. Proyectos de clientes, no sé, para la Piloto, para el ICBF, para la Biblioteca Nacional, para el Banco de la República, hicimos muchas cosas. Y en ese, digamos, en ese tramo de esos años, yo entendí que si bien era muy chévere hacer proyectos por servicios para clientes, que teníamos que en algún momento empezara a apostar por un producto propio que pudiéramos, digamos, de alguna forma comercializar y que eso nos permitiera, digamos, tener como una base económica más estable sobre la cual hacer nuevos libros o, digamos, otros proyectos. Entonces, a la par que estamos haciendo todo esto de clientes, todos estos, digamos, relatos o narrativas para clientes, nace Makemake, que es una plataforma de distribución, es como un Netflix de libros para niños. Eso nace en el 2016, nace con 40 libros, literalmente, de dos editoriales, hoy en día tenemos 2.100 libros de más o menos 75 editoriales de América Latina y le vendemos suscripción a esos libros a colegios y bibliotecas acá en Colombia y en Estados Unidos y algunas en México. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entre una cosa y la otra? Pasó que era muy chévere, es muy chévere hacer trabajar el medio digital, es muy plástico, se puede hacer lo que uno quiera, es divertido, puedes trabajar, es bonito trabajar con gente de muchas disciplinas, te obliga a trabajar con gente de muchas disciplinas, tienes que trabajar con músicos, con, en este caso, animadores, artistas, diseñadores, programadores, establecer diálogos, digamos, con los programadores es muy bacano y entender, digamos, cómo, cómo piensan ellos y cómo piensan, digamos, cómo se piensa el software es muy interesante y es fundamental, así uno no programa, entender cómo funcionan las cosas es, es importante, ¿cierto? Pero necesitábamos buscar, pero es importante que haya una manera de, de darle sostenibilidad a esto, de que lo lea a la gente, de que sobreviva en el tiempo, este proyecto tan lindo de, de la Luis Ángel Arango que les comento, el Banco de la República, sigue vivo porque el Banco de la República de alguna manera tiene, pues, un área de tecnología y servidores y gente que cuida esto, porque esa es su razón social, pero yo hoy en día veo en nuestro catálogo de proyectos el portafolio que hicimos para clientes y muchas cosas que están muertas y están muertas porque se hicieron para una cosa muy puntual y nadie volvió a pagar el servidor, el cliente nunca le hizo el backup y nosotros se nos perdió, desapareció, eran apps, muchas cosas del trabajo temprano nuestro fueron apps de Apple y Android y pues nos pagaban por hacerlas pero no por actualizarlas ni darles mantenimiento y eso se desapareció, yo hoy en día tengo los archivos pero si los quiero abrir no puedo porque ya son versiones antiguas de Xcode o de no sé, el software ese que se use para hacer apps y entonces ya ni los puedo ver mi propio trabajo, las tabletas que tengo se me van desactualizando de manera que tengo como una colección de iPads donde tengo guardados nuestros proyectos más viejos, iPads que ya no actualizo para que no se me se me queden sin poder ejecutar mis propios libros, ¿no? y eso es dramático, es terrible, es lo peor, entonces yo entendí que había como o sea, hay una relación muy íntima entre la circulación y la lectura y y el hecho de que un proyecto se mantenga vigente entonces Makemake de alguna manera por un lado recogía libros o recoge libros digamos en versión digital de libros que están en el mundo de papel y circulan y circulan en papel en librerías normal pero también Makemake tiene hoy en día yo creo que más cerca de 100 libros interactivos que todos los hemos hecho nosotros muchos de los libros y los que no son nuestros por ejemplo son libros que hemos rescatado en los premios Crea Digital que si nosotros no los tuviéramos circulando estarían tirados en un cajón porque esas convocatorias nunca fueron muy pensadas para que circularan los proyectos los proyectos tenemos libros interactivos que en una época fueron apps de Apple y nosotros las tradujimos a HTML y les damos mantenimiento que es un camello para que se lean bien se vean bien en una pantalla se escuchen se ejecuten etcétera entonces de alguna manera al ponerlos a circular al tener clientes digamos que pagan por una suscripción para esos libros pues eso nos da a nosotros un incentivo para darles mantenimiento pagarles el hosting a esos libros que se lean le da a las bibliotecas y a los colegios un incentivo en la medida en que hay libros interactivos por ejemplo son los que más se leen en las bibliotecas son súper populares pero los otros también se leen mucho no quiere decir que un libro un pdf sea malo para nada ni que un libro de papel sea malo en lo absoluto el formato de papel sigue siendo un formato fundamental infinitas posibilidades tiene lo nuestro simplemente es otra opción más pero al ser los dueños de esa tecnología al estar digamos involucrados en su circulación en saber quién lo lee dónde lo lee cómo lo lee eso nos ha permitido a que a que esas publicaciones digitales de hecho estén vivas estén vivas en un servidor pero estén vivas en una audiencia que las lee que las que le gusta que las consulta en unos autores que se ven remunerados o retribuidos por haber hecho esos libros de alguna manera entonces y una serie de lectores que responden y nos dicen esto me gusta haga más y así sucesivamente más que más que ya lleva como les digo desde el 2016 ha venido creciendo de manera que ya lleva un rato andando llevamos para siete años y un poco por eso les traía ya esta pura última slide lo que hemos visto es que el mundo de la distribución digital se va volviendo complejo y es importante digamos pensar en la interoperabilidad no sólo como la sostenibilidad en el tiempo de esa publicación digital sino a lo mejor como dialoga como en un entorno técnico más complejo este es un pantallazo de una mega plataforma norteamericana que trabaja con colegios que les da acceso a software pero también a una cantidad de apps y contenidos digitales libros de texto para aprender a codificar libros para aprender matemáticas programas que se yo duolingo para aprender idiomas enciclopedias cantidad de contenidos didácticos educativos que son digitales y que están y que necesitan llegar a esos niños a través de una cantidad de softwares y empiezan a darse cuenta que digamos que participar digamos en un mercado de distribución de contenidos digitales digamos tiene una complejidad y para que eso más o menos funcione hay que informarse como de las como de las características técnicas del espacio en el que uno está trabajando y para poder aprovechar todas esas redes todos esos espacios de distribución todos esos canales que le permiten a uno digamos seguir circulando sus contenidos y hacerlo de una manera digamos que sea técnicamente sólida o correcta de manera que el día que uno quiera venderle a una biblioteca pública acá en colombian o sea con la república por volver a poner un ejemplo uno puede hacerlo o a un colegio gringo uno puede hacerlo porque digamos cumple con las condiciones para hacerlo ¿no? Entonces ese es el relato me dijeron que lo hiciera corto así que llega mi relato yo sé que es harta información pero bueno esa es más o menos la historia que les traía y se fue la luz y todo Muchísimas gracias Catalina de verdad que es súper interesante esa trayectoria vamos pues igual todavía nos quedan 20 minutos para que conversemos si te ha quedado algún aspecto que quisieras pues contarnos agregar bienvenida y pues yo tengo dos preguntas dos temas que me me llaman mucho la atención y que tú los has mencionado y que es uno cuando dices no se preocupen si ustedes no son ingenieros de sistemas y es que en las narrativas digitales es casi una o sea es una condición trabajar en equipo ¿no? cómo los equipos interdisciplinarios pues ahí juegan un rol muy importante entonces quizás contarnos un poquitito cómo ha sido eso de ir encontrando tus aliados ¿no? tus ingenieros tus diseñadores ¿no? y cómo tus historias o las historias de otros digamos acá en la especialización y en la maestría vemos mucho crear historias ¿no? cómo construir historias pues muy sólidas pero también vemos las posibilidades que nos ofrece un entorno digital no damos por ejemplo clases de programación entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido ese encontrar esos aliados estratégicos efectivamente digamos que el trabajo de producción digital es esa fuerza es colaborativo porque no hay una sola persona que congregue digamos todos los saberes que se requieren para ser un producto de esa naturaleza o sea incluso si uno pensara en un libro de papel pues yo puedo ser la ilustradora de este libro pero quizás no soy la escritora ¿cierto? o sea un ilustrador no necesariamente es el escritor de un libro es raro incluso en un cómic y el ilustrador y el escritor de este libro no saben hacer papel de forma industrial ¿cierto? ni podrían darle mantenimiento a la máquina que imprime esto o sea incluso en el mundo del libro en todos lados hay como mucha división del trabajo ¿no? y todo el mundo digamos busca maneras de acompasar sus saberes en el caso digital por ejemplo yo siento que digamos que la unidad mínima vendría a ser como la persona que está a cargo del contenido llamémoslo en términos muy generales podríamos decir que ese rol es como un editor y que ese más o menos es el rol que yo ocupo ¿cierto? podríamos decir eso que no necesariamente es el escritor digamos que hay un escritor una persona encargada de ese contenido que es una persona con un saber específico digamos un historiador especialista en el siglo XIX esto es una persona de 65 años que escribe a máquina y es brillante y no por eso no vamos a contar su historia yo como editora digamos que funjo como una suerte de traductora entre lo que entre esa historia que existe en un medio y un equipo que la va a transformar a un formato digital en ese equipo digamos ese editor es como un traductor un intermediario digamos dialoga usualmente con un diseñador gráfico diseñador gráfico es un rol importante en un equipo en un equipo de estos ahora quienes han hecho diseño gráfico para la web o para apps o para cosas digitales sabrán que es muy diferente la forma de diseñar para un digamos diseñar un contenido digital diseñar un libro o diseñar una etiqueta de un envase ¿cierto? son diseñadores importantes y en esa digamos que primera unidad de trabajo entre digamos ese escritor hipotético el editor y un diseñador yo creo que ahí es donde uno arranca hacer esa historia en esa primera etapa de planeación que nosotros en la oficina le metemos mucha tiza y yo creo que ha sido como una fuente de éxito en lo que hacemos no sé si éxito digo de que las cosas no funcionen bien es esa planeación inicial instrumentos fundamentales de esa planeación inicial es un un storyboard o un wireframe cualquiera de esas dos herramientas que son como maquetas esquemáticas que me permiten darle forma en papel con garabatos a el a la historia que quiero contar un storyboard a mí me parece que se presta más para proyectos que son más narrativos y hay secuencias digamos de narración mientras que un wireframe es un tipo de maqueta que es muy útil para para hacer proyectos web para hacer proyectos que tienen como flujos de usuario que van de un que se supone que deben hacer como tareas un libro digital en últimas o una narrativa digital uno la lee ¿cierto? y uno crea sentido como como desde desde una secuencia digamos de texto o de imágenes y creas un sentido digamos abstracto llámese una historia puede ser un documental interactivo puede ser un reportaje puede ser un cuento una novela un cómic ¿cierto? entonces un storyboard se presta más para ese tipo de narrativas digitales y mientras que un wireframe se presta más para historias que son digo para para proyectos digitales que son más como funcionales una página web un portal una app en donde el usuario lo que hace es transitar escenarios transitar partes registrarse meter la tarjeta de crédito pagar devolverse buscar una licuadora que se yo cualesquiera que uno use como herramienta de maquetación de planeación esa es fundamental porque esa nos permite digamos a ese diseñador gráfico el editor llamémoslo y el productor del contenido llamémoslo escritor tratar de encontrar como un lenguaje similar ahí nadie ha programado nada nadie sabe programar si es conveniente en ese punto buscar muchos referentes muchos ay es que mira el app de tiktok me encanta como se ve el menú ay mira que vi un reportaje virtual en el tiempo sobre los desaparecidos del palacio de justicia y me encantó como meten el video y el texto cosas así hay que llenarse de referentes y para eso hay que salirse de tiktok y hay que salirse de facebook y hay que navegar la web cierto entonces ahí es y empezar a buscar pues yo buscaba mucho en museos bibliotecas galerías de arte premios premios de humanidades digitales en universidades están haciendo cosas muy interesantes le toca uno como que salirse de su zona de sus redes sociales y buscar en otros lugares con esa maqueta llámese wireframe o storyboard y más o menos poniéndose uno medio de acuerdo con el hipotético escritor y la diseñadora y el editor que digamos que vendría a ser yo como ese rol como de traducción ya uno va y puede empezar a hablar con un programador y usualmente ese trabajo es de muchas preguntas y qué pasa aquí y la pregunta fundamental cuando uno hace cosas digitales es y qué pasa después y qué pasa y qué pasa y qué pasa cuando escucho este botón y qué pasa cuando echo para atrás y qué pasa cuando suena el sonido deja de sonar y qué pasa y qué pasa y es una pregunta fundamental y es difícil de expresar cómo se mueven las cosas en digital sobre una hoja de papel ¿cierto? entonces pues ahí uno va encontrando el mecanismo que le funcione mejor a mí honestamente me funciona PowerPoint bastante bien me ha parecido útil para hacer wireframes hay cosas más sofisticadas hay Figma hay InVision hay miles de cosas muy sofisticadas yo creo que PowerPoint funciona creo que las hojas de papel y el lápiz funcionan y esa etapa de preproducción es importante y esa etapa de preproducción y ese diálogo inicial con ese programador es importante porque te hace caer en cuenta de cosas que no tenías en la cabeza al diseñador le hace caer en cuenta de cosas que son que no ha diseñado que no ha tenido en cuenta que no se entienden por ejemplo y antes de entrar a programar uno tiene que saber exactamente qué es lo que va a hacer uno no entra jamás en su vida a programar a ver qué es lo que va a hacer mientras programa uno entra a programar sabiendo teniendo assets teniendo diseño teniendo un guión teniendo claridad de la misma manera que nadie hace una película de cine aventando por ahí unos actores y echando a rodar una cámara o sea hay un guión hay un plan de trabajo muy claro igual cierto y cuando se está programando habrá cosas que se tengan que decidir en ese momento los programadores normalmente no les enseñan en la universidad a hacer proyectos creativos de esta naturaleza los programadores normalmente su formación no es tan visual ni son tan pulidos y entonces visualmente entonces el diseñador o el editor o el rol que uno cumple ahí como a mitad de camino es muy importante cuidar el detalle visual cuidar el detalle funcional y velar con que digamos velar para que el producto más o menos funcione ¿no? es importante digamos que los programadores entiendan lo que están haciendo y les guste más o menos y hay programadores de toda naturaleza y cuando encuentren uno con el que se entiendan no lo suelten nunca en su vida y y y puede que ahí digamos que logren hacer como un buen match ¿cierto? Tienes una pregunta Catalina de Juan Nieto la ves allí y te la leo ¿qué? tendencias las tendencias actuales pues a ver es que la palabra a mí me parece que la palabra narrativas digitales es bien amplia ¿cierto? y pues yo digamos que les ofrecí la perspectiva que les presenté es como muy muy circunscrita a digamos a a publicaciones llamémoslos libros interactivos expandidos ¿cierto? donde hay texto hay imagen y alguna transmisión digamos de un contenido complejo que puede o no ser lineal ¿cierto? pero un podcast es una narrativa digital y los podcasts pues están de moda pues el audiovisual por supuesto es otra forma de narrativa digital y es un mundo aparte ¿cierto? o sea el lenguaje audiovisual es su propio mundo yo creo que hay las apps realmente el camino de las apps es para hacer cosas funcionales claramente la narrativa digital la tendencia principal bueno pues son los videojuegos lo más parecido a lo que yo les he hablado son los videojuegos y los videojuegos es una industria gigante gigante yo no soy experta en videojuegos pero dentro de videojuegos hay desde qué sé yo los de primera persona de levantar a bala a todo el mundo a cosas súper complejas dramáticas narrativas tipo mi hijo tiene cáncer y somos una pareja y el niño se está muriendo o sea cosas como dramáticas de mucho contenido humano y mucha complejidad psicológica entonces videojuegos es un campo digamos sin duda más grande lo que yo hago es bien atípico pero sí veo que está creciendo por ejemplo en educación muchas plataformas de contenido como muy focalizadas como plataforma de contenido para aprender química plataforma de contenido para aprender idiomas y como objetos digitales muy complejos que hacen muchas operaciones como con unas funciones didácticas en eso yo he visto mucho mucha oferta y mucho crecimiento como en eso como plataformas didácticas de contenido videojuegos básicamente yo creo no sé narrativas digitales y humanidades digitales bueno es un buen punto otro tercer campo digamos de de exploración de las narrativas digitales son las humanidades son 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 las humanidades digitales ¿qué son las humanidades digitales? yo creo que son dos cosas uno la aplicación de herramientas tecnológicas llamémoslo análisis masivo de texto para encontrar para para ayudar en los análisis propios de las ciencias sociales o sea le meto 100.000 novelas del siglo XIX a mi computador y hago un análisis lingüístico y entonces me dice que efectivamente en Colombia se usaba la palabra bonito mucho eso digamos sería un ejemplo muy estúpido de humanidades digitales pero real ¿cierto? usar digamos como la capacidad del software y de la computación para resolver preguntas de las ciencias sociales a partir de análisis de bases de datos de corpus lingüísticos de mapas o cosas de ese estilo la otra manifestación de humanidades digitales que se cruza o se casa digamos con las narrativas digitales que es lo que pregunta Andrea y tiene toda la razón es cuando se usa digamos las herramientas digitales llamémoslo la web para transmitir investigaciones creadas en el ámbito de las humanidades ya no con el propósito de llegar a una audiencia muy específica sino también con un propósito divulgativo entonces en las humanidades digitales por ejemplo son proyectos que tienen mucho trasfondo de investigación académica sesudísima de la prensa en el siglo 19 escrita por mujeres eso es un ejemplo de la universidad de los andes que se me vino a la cabeza y es una tesis de doctorado de una profe pilísima y todo el trabajo que ella hizo muy serio de esta prensa feminista del siglo 19 y comienzos del 20 lo transmite en una página web genial donde te explica cuáles son los periódicos y hace gráficas de datos mostrando las tendencias de cómo las mujeres escribían esto o aquello y cuadros de relaciones y está público en una página web ella pudo haber hecho un paper académico y publicado en un journal por allá específico y sería muy bueno para su puntaje académico pero muy malo para las personas en Colombia que nos interesa la prensa feminista entonces en ese ámbito de las universidades y de la investigación académica museos bibliotecas en todo ese ámbito digamos de la divulgación del conocimiento hay un filón muy importante y una expresión bueno y en el periodismo en el periodismo también hay cosas hace unos años el periodismo digamos estaba invirtiendo más en narrativas periodísticas como más bacanas más solladas yo he visto que eso ha bajado esa tendencia pero digamos el periodismo tiene también como ese potencial y hay un potencial grande para contar historias y hay ejemplos geniales en periodismo digamos de narrativas digitales entonces para resumir videojuegos plataformas didácticas de contenido para enseñar o aprender alguna cosa en particular periodismo y humanidades digitales como la expresión digamos digamos pública de un saber académico especializado divulgación cultural yo creo que y videojuegos que creo que ya lo dije ese buenísimo me encanta la posibilidad de la historia de recuperar la memoria con todos estos casos de archivo me parece absolutamente fascinante extraer esas fuentes y narrar unas historias a partir de ahí bueno quisiera preguntarse si hay alguna última pregunta ya son las seis entonces vamos cerrando y parece que no bueno Catalina pues muchísimas gracias de verdad que ojalá sigamos conversando este tema nos apasiona como sabes y ver la posibilidad de cómo posteriormente las creaciones de nuestros estudiantes y egresados puedan ver la luz quien quita a partir de máquina y de makemake sería de verdad si nos interesa tener nos interesa digamos que haya como más posibilidades en ese digamos como más historias y estamos lo que te contaba por ahí hemos estado clavados este año como sistematizando en una suerte de documentación más o menos en un formato de documentación todo lo que hemos aprendido a hacer libritos libros interactivos como para niños como libros interactivos como un formato muy específico de manera que podamos compartir con más creadores y tener más gente haciendo esto o que les sirva para hacer alguna cualquier otra cosa nosotros nuestros primeros libritos interactivos los hicimos con un software de adobe que se usaba para hacer avisos animados para páginas web o sea para hacer botoncitos de este tamaño animados nosotros empezamos a hacer libros interactivos de 25 páginas así que uno puede usar el software para lo que quiera cierto las cosas están ahí para que uno se lo se invente de maneras pero me parece muy chévere el programa esto a sus órdenes y pues ah voy a hacerles una pauta publicitaria la red de bibliotecas de Cali compró Makemake de manera que les puedo dar una clave en este preciso momento y si ustedes quieren entrar y ver y brugear pueden hacerlo gracias a su ciudad entonces déjenme les comparto una clave de Cali y y así ustedes mismos pueden entrar y y verlo por ustedes mismos y bueno y de paso usan tantas claves estos señores que ya no sé perdón déjenme un segundo les voy a dar bueno llegó una última pregunta ah genial mientras yo busco una clave que les pueda funcionar les voy a dar la clave de la biblioteca de las acasías porque vale dice que incidencia pueden tener las inteligencias artificiales en las narrativas digitales también recordarles que estamos en inscripción tanto en la maestría como en la especialización de narrativas digitales ahí está Angie Velasco ella es la asesora de la universidad de CECI que brinda toda la información y ahí tienen acceso a su web también mientras tú nos ayudas con el tema de las inteligencias artificiales qué incidencia a ver yo realmente no tengo ni idea porque porque me encanta la inteligencia humana y tratar de desarrollarla es tan difícil cierto que ahora pensar tratar de entender cómo piensa supuestamente un computador pues no sé yo creo que eso es yo creo que por ahora uno tiene que aprender a hacer las cosas uno mismo y habrá herramientas no sé por ahí por ahí me llegó una software que limpia los audios para editar podcast con inteligencia artificial bueno pues fantástico porque limpiar audio es hartísimo y quitarle el ruido es muy difícil y si uno es pichón botón y una máquina lo hace por uno chévere o sea en cosas de audio he visto eso para podcast otra plataforma que usamos en una clase que hicimos podcast que me gustó es que uno sube las entrevistas y esa vaina las desgraba o sea le desgraba una entrevista y le da todo el texto con las marcas de tiempo me pareció mágico para cualquier persona que haya desgrabado una entrevista y sabe que pues eso uno pierde horas de su vida en eso creo que la maldición del periodista era desgrabar le mandé la información solo a Andrea que bestia entonces en ese tipo de software digamos en ese tipo de software que es digamos que le puede uno facilitar tareas fantástico así como Word tiene un corrector de ortografía pues maravilloso yo lo uso pero pues también uso el corrector de ortografía sabiendo cómo escribir ¿cierto? porque Word es troilo y a veces me sugiere o el autocorrector del computador siempre no sé ustedes han tenido como chascos con el autocorrector y sabrán como las cosas que pasan ¿no? entonces pues siempre tiene que haber un humano al volante entonces creo que tareas repetitivas jartas que uno no sé por ejemplo uno pierde mucho tiempo haciendo cosas para redes sociales o sea si toca hacer una publicidad de cualquier cosa de Makemake toca sacarla en 15 formatos diferentes hora para el banner de Makemake hora para el Instagram hora entonces si hubiera una máquina que uno le escupa no deja entrar tienen que fijarse que no haya espacios si hay espacios antes o después del nombre o del usuario no les va a funcionar pero esa clave está activa ahí la estoy viendo en el sistema ensáñale entonces porque dice alguien que no la dejó entrar es que esta persona es que si me escribe solo a mí cuando pongan el usuario fíjense que no haya un espacio antes o después del usuario y entonces ya por ahora por ahora preocúpense por su propia inteligencia tan difícil de cultivar entonces ya luego lo otro se irá resolviendo y pues ver uno que puede pagar hay muchos softwares de esos muy chéveres pero pues son impagables entonces que vamos a hacer si acá igual no tenemos plata para pagar eso entonces pues nos toca aprender a hacer las cosas bueno de verdad muchas gracias ojalá podamos encontrarnos más adelante ojalá podamos traerte a Cali para que hagamos que ya me dio coraje que aquí dicen que no les funciona perdón a ver las acasillas les va a funcionar porque en espacios tampoco es ingresar a ver un momento acasillas 973 signo pesos ¿cierto? acasillas iniciar sesión es verdad no deja ¿cómo es posible? pero estoy bruta no lo estoy copiando y pegando como es a ver ensayemos este perdón muchachos perdón Catalina que si no logro que esto me funcione que estoy muy cansada no estoy copiando y pegando bien los codos listo les voy a dar otro les voy a dar el de la comuna 1 ok perdón gracias entonces usuario comuna 1 clave bueno este que les dije ya lo probé y el otro pues voy a preguntar porque no funciona está muy chistoso ese lo acabo de probar el de la comuna 1 clave comuna 149 numeral ese me funcionó y ahí hay un montón de libros y bueno y ahí se darán cuenta más o menos eso cómo funciona y alguien me puede confirmar si le funcionó esta sí funciona ah fantástico entonces ahora sí qué incidencia ah pero alguien otra vez preguntó lo de la no bueno pues cuando me puedan llegar a Cali yo feliz si no yo creo que voy a ir como en febrero del otro año porque tenemos una cosa con la alcaldía pendiente de hacer vale ok bueno será un buen momento estamos iniciando nuestras clases así que incluso podemos pensar en una no sé charla inaugural o algo así de verdad que nos interesa mucho seguir conociendo toda la trayectoria de ustedes Catalina muchas gracias 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 por este por acompañarnos en este espacio y ojalá nos veamos bien vale chao cuídense chao chau